Bienvenidos a ServiCaribe, en el video de hoy veremos por qué el aire acondicionado gotea o tira agua, así que comenzamos. Encendiste tu aire acondicionado y después de unos momentos empieza a gotear o a tirar agua y no sabes qué hacer, no te preocupes, esto es más común de lo que te imaginas. Así que en este video te vamos a explicar las causas y soluciones que causan esta molesta falla. No olvides darle like a este video y suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de un próximo video y comenta cualquier duda que tengas que con gusto estaremos respondiendo. Así que primero vamos a explicarte por qué es que ocurre esto en un aire acondicionado. Primero, tenemos que definir que un sistema de aire acondicionado se compone de dos unidades, la unidad interior y la unidad exterior. Dentro de la unidad interior de un equipo de aire acondicionado se encuentra el intercambiador. Cuando este aparato se enciende para funcionar, el intercambiador se llena de gas a baja presión. La temperatura dentro de él desciende a través de este proceso. La humedad ambiental se va adheriendo al intercambiador. Se produce entonces la condensación. El gas se convierte en agua y este cae a la bandeja de desagüe del equipo del aire acondicionado. Del desagüe pasa al tubo exterior de la unidad exterior. Si quieres saber más sobre cómo funciona el aire acondicionado, te dejamos en la cajita de la descripción dos videos. Uno sobre el aire acondicionado convencional y otro sobre el aire acondicionado inverter. Un ejemplo muy práctico para entender este ciclo es el siguiente. Imagínate que estás en la playa y tienes una bebida bien fría. Estás sentado en el sol disfrutando de la vista. Pronto decides tomar esa bebida y, después de unos minutos, volvemos a tomar nuestro vaso. Y vas a observar que se han formado unas gotas en la parte externa. Ha sudado, diríamos muchos. Bueno, en realidad lo que sucedió es que ha condensado debido a la humedad ambiental del exterior. Debido a la diferencia de temperatura del líquido del interior, que está frío, y el exterior que es más caliente y húmedo. Sin humedad ni diferencia de temperatura no existe la condensación. Así que, con este ejemplo sencillo, puedes entender cómo es el proceso de condensación. Dependiendo de la humedad que hay en el ambiente, se condensará en mayor o menor cantidad el agua del aire acondicionado. La época del año en que más agua expulsará a nuestro equipo es, sin duda, en el verano. Esto se debe a que el periodo del verano aumenta más la humedad. Además, depende de las ciudades que estén más cercanas al más, tienden a ser más húmedas. Tanto en la geografía como en los climas, son factores importantes y decisivos en el proceso de la condensación. Es por ello que en las ciudades costeras, los equipos de aire acondicionado van a condensar con mayor frecuencia. Razones de por qué sale agua del aire acondicionado. Si el agua gotea desde la unidad exterior del aire acondicionado, no tienes por qué preocuparte. Como ya hemos explicado, esto se produce por la condensación y es un proceso natural del equipo. Por el contrario, si el agua del aire acondicionado es echada desde la unidad interior, puede deberse a varias razones. Este ciclo ocurre siempre que el aire acondicionado está trabajando. Y todo está diseñado para que el agua pueda irse sin problemas en el desagüe. El problema viene cuando no está evacuando correctamente este en el desagüe. Así que te vamos a explicar algunas de las causas de por qué puede ocurrir esto. El desagüe del aire acondicionado está obstruido. El desagüe es un tubo fino por donde pasa el agua condensada que dirige a la unidad exterior, para su posterior expulsión al exterior. Con el paso del tiempo, el desagüe del aire acondicionado puede acumular suciedad y finalmente obstruirse. Si el desagüe está obstruido, el agua no fluye correctamente, lo que causa el mal funcionamiento del aparato. Una solución práctica es localizar el conducto de desagüe de tu equipo. Soplar con fuerza para que la suciedad acumulada junto con el agua obstruida fluya con normalidad. Se aconseja también limpiar con frecuencia la bandeja de drenaje del aire acondicionado para evitar problemas con este. Los filtros del aire acondicionado están sucios. Una de las principales causas del mal funcionamiento de un sistema de aire acondicionado es la suciedad acumulada en los filtros de aire. Como bien sabes, los filtros de aire ayudan a que toda esta suciedad no llegue directamente al equipo. La limpieza de los filtros puede afectar la durabilidad del aire acondicionado y hasta la rotura definitiva del sistema. Además puede provocar alergias y malestares en los usuarios, ya que estos acumulan hongos y bacterias. Para una correcta limpieza tanto de los filtros como de otros mecanismos, el sistema de aire acondicionado es aconsejable recurrir a un profesional y realizar el mantenimiento. El equipo presenta alguna fuga o pérdida de refrigerante. Otro motivo para que el aire acondicionado gote será por falta de gas, ya que este junto a que la unidad tenga los filtros intercambiados, el ventilador esté sucio. El mayor causante de que el aire acondicionado se congele es la falta de gas, y esta puede llegar a tirar agua por dentro. Si teniendo otros componentes limpios la unidad interior del aire acondicionado se congela, deberás de pensar que tienes una fuga de gas, por lo tanto hay que llamar a un profesional para que este te pueda ayudar en la solución. Tenemos algunos videos donde te podemos explicar cómo solucionar este problema de una fuga en un aire acondicionado. La importancia del mantenimiento preventivo en tu equipo, en el aspecto electrónico, eléctrico y tecnológico. Si un aparato no recibe un buen cuidado o un correcto mantenimiento, su tiempo de vida se reduce drásticamente. Uno de estos productos es el aire acondicionado. Estos equipos cuentan con piezas muy delicadas que precisan de recambios cada cierto tiempo, además de una limpieza periódica debido a el uso que se le da. Ayuda a evitar posible creación de bacterias y hongos en su interior, con lo consecuente contaminación del aire en tu hogar o oficina o lugar donde esté instalado el equipo, provocando problemas de salud. Así que nosotros te aconsejamos siempre realizar el mantenimiento preventivo de tu equipo acorde al tiempo por el cual lo utilizas. Es decir, mientras mayor sea su uso, mayor debe de ser el mantenimiento, con mayor frecuencia, para así mantener al equipo funcionando óptimamente. Como pudiste observar, sin duda el cuidado y mantenimiento del aire acondicionado es fundamental para que funcione de manera óptima. Ahora sabes cuáles pueden ser las causas por las cuales al encender tu equipo y después de utilizarlo un momento, empieza a agotear. Así que toma nota para que la próxima vez que te ocurra o veas a alguien que le está ocurriendo esto, ya sepas alguna de las posibles causas. Así que no dudes en consultarnos para resolver tus preguntas sobre este tema u otros. Déjanos un comentario y con gusto estaremos respondiéndolos en la cajita de los comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más. Esperemos seguir apoyándote y que sigas aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias. 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 Gracias.